Y lo que sientas, más lo que piensas. A tu lado. Entiéndelo, Luciana, yo te quiero. Yo también te quiero, Andrés. Y no quiero que te vayas de mi lado. No me dejes, Andrés. No me dejes. No, Luciana, no te voy a dejar. Andrés, te quiero. Te necesito. Uy, esta es la hora del baño de sol de la pequeña princesita. Para que sus huesos se pongan muy fuertes y crezca muy sana. Hola, Maclovia. ¿Me permites cargar a mi hija? Víctor Manuel, me pones en un aprieto muy fuerte. Ya ves que después de lo que pasó con tu mamá, pues... Luciana no quiere que ninguno de ustedes se acerque a su hija. Luciana está siendo muy dura e inflexible conmigo. Tú que puedas ver desde afuera el asunto, tienes que comprenderlo. Maclovia, sé que he cometido muchos errores. Los cuales estoy pagando con creces. Pero eso no me prohíbe acercarme a mi hija. Ay, es que... Déjame estar con ella, te lo ruego. Aunque sea un instante. Está bien, cárgalo. Gracias. Uy, venga, mi amor, con papá. Ay, ay, ay. Pensar que eres un pedacito de mí. Y tú no puedo tenerte. Darte un beso. Ay, ay, ay. Llamarte hija, mi hijita querida. Qué dulce eres. No llores, no. Hace mucho que no te tenía entre mis brazos. Tú mucho quiero, no. Como te quiero. La vida de Víctor Manuel, pues... Tamara se ha dedicado a competir con ella por el amor de Víctor Manuel. Ha llegado a límites que ni te imaginas. Desde que perdió a su hijo, se sintió Tamara en desventaja. Y llegó al punto de quererla aventar por las escaleras de su casa para que perdiera a la bebé. No puedo imaginarme que mi hija haya sido capaz de eso. Afortunadamente, ha corrido con suerte y no la han descubierto. Ahora está obsesionada por adoptar un hijo. Cree que de esa manera Víctor Manuel no se va a ir de su lado. ¿Adoptar? Sí, sí, adoptar. Nuestra hija, raíz del accidente en el que perdió al bebé, quedó estéril. Todo en esta casa huele a ti. Oye, Luciana, ahora que estamos en esta etapa de reconciliación, ¿hay algo que quiero decirte? ¿Algo que debes saber? Mami, papá. Hola, princesa. ¿Qué haces aquí? Pues hemos decidido venir a vivir aquí a la casa. Gracias, chicos. Señor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar mi proposición. Gracias. Bienvenida, Imelda. No sabes cuánta falta me has hecho. Bueno, pues ya estoy de regreso. Bueno, pues, pasen, pasen. Este gran acontecimiento tenemos que celebrar. Pues qué bueno, porque así te darás cuenta que para mí tú sí eres lo primero. Yo solamente quiero ser para ti y para tu hija. Nunca voy a engañarte. A mí no vas a compartirme con nadie. Yo voy a ser tu marido, el padre de tu hija. A mi lado, nunca más vas a necesitar de Víctor Manuel para nada. Es que, Alonso, ese no es el punto. Estamos hablando de los derechos de Víctor Manuel como padre. ¡No tiene ninguno! El único padre que tiene derecho en sus hijos es el que los ama y los protege. Víctor Manuel no ha hecho nada para proteger a Victoria. Sabe muy bien lo que te hizo Tamara y sigue con ella. Mira, defendió a Luciana Duval sin importarle que antes que ella estaba su hija. Mira, mira, prefiero no seguir hablando del asunto porque vamos a acabar peleados. Y yo no quiero eso. Yo te amo. Te amo más que nada en el mundo y solamente te pido que pienses en eso. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo quisiera poder amar a Alonso? Pero no puedo. No puedo porque sigo enamorada de Víctor Manuel. Hola, buenas noches, Petrona. Buenas noches, señor. ¿Y esta señora quién es? ¿Qué hace aquí?